Hola amigos, bienvenidos al taller y al verano que está cayendo una de las gorditas así que hoy vamos a ver cómo se puede trabajar con una limpiadora de ultrasonido puedes limpiarte desde las gafas hasta piezas del taller así que si queréis verlo tenéis solo tenéis que quedarnos y ver este vídeo aquí tenemos el conector ya le vamos a dar para ponerla en marcha y vamos al otro lado a ponerla el sistema de calefacción de calentador de agua vale bien ahora explico final ahí me da la temperatura a la que yo lo tengo marcado la temperatura actual del agua porque aquí hace está haciendo hoy calor estamos a 35 grados en el exterior ya que imagínate el agua ya sale a 29 que la he cogido del grifo así que le levantaremos la temperatura hasta los 50 hasta los 50 y la ponemos en marcha a calentar cuando esté caliente parará y me avisará vale después le vamos a poner 20 minutos de trabajo así que vamos a esperar y ahora os enseño cuando lo pongamos todo en marcha bien ya tenemos nuestras piezas colocadas dentro de la cesta de la máquina para empezar la limpieza para poder sacar la grasa que queda metida ahí dentro de la zona del eje vale en los dos lados y así el mismo tiempo vamos a limpiar el eje y sus alrededores para que nos quede bien desengrasado así que vamos a utilizar de aquí tenemos un lavavajillas de estos un poquito concentrado vale ultra concentrado que tenemos un 4 por ciento y un 2 por ciento de amoníaco vale tenemos aquí amoníaco un 2% y el resto de agua así que una vez puesto todo en la máquina pasamos a la limpieza pues vamos a ponerla en marcha y vamos a probar has llegado hasta aquí y aún no te has apuntado a qué esperas hazlo ya que es gratis dale dale chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a montar la carcasa. Aquí entra la presión. Gracias. 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 En los comentarios puedes preguntarme que con mucho gusto te contestaré. Así que no hay nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete.